¡Tan las nieves! ¿Verdad que sí? ¡Flogey! ¡Mira que bonito! ¡Hay nieve! ¡Hay nieve! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ey, Grover! ¡Yo no quiero nieve! ¡Está nevando en mi casa! ¡Por favor, paga eso! ¡Ok, ok, ok! ¡No te preocupes! ¡Yo lo pago! ¡Sí, págalo! ¡Ahora mismo! ¡Ok, ok! ¡Pfff! ¡Aaah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto es el chiste! ¡Esto es el chiste! ¡Aaah! ¡Paga! 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 ¡Ahora apaga! ¡Ok! ¡Lo voy a apagar! ¡Lo voy a apagar! ¡Pero primero! ¡Eso! ¡Lluvia! ¡Lluvia! ¡Ay, lluvia! ¡Ay, lluvia! ¡Ay, lluvia! ¡Eh! ¡Grover! ¡Grover! ¡Me está destruyendo la casa! ¡Me está destruyendo el terminal! ¡¿Cómo voy a leer? ¡Eviting! ¡Me está destruyendo! ¡Voy a apagar! ¡Mi casa! Bueno... Tenemos algo ¿Qué es algo que... que... ¿Pagar? ¿Pagar? ¡No, no, no, no! ¡Dájame apagar! ¡Mira! ¡Te voy a dar! ¡Esta sombrilla! ¡Sombrilla! ¡¿Para qué quiere sombrilla?! ¡Para vivir! ¡Para vivir como un sapo! ¡Ay! ¡Soy un sapo! ¡Ok! ¡Me voy hasta a ver la sombrilla! ¡Ok! ¡Toma la sombrilla! ¡Ok! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Me voy a Hawái! ¡Y está fresco! ¡Disfronto la lluvia! ¡Ya me voy! ¡No lluvia! ¡Para qué le llegas! ¡Oh!